Los jefes de fracción acordaron iniciar con la discusión del informe sobre el crédito para la importación de cemento chino. En el escrito, la Comisión responsabiliza a políticos, funcionarios públicos y bancarios por las inconsistencias presentadas en el crédito del importador Juan Carlos Bolaños y por ello se solicita la suspensión e inhabilitación de cargos públicos. Sobre la discusión, el presidente legislativo Gonzalo Ramírez comentó que solamente se van a dar cinco permisos y por una excepción, por vía excepción, durante estas dos semanas para que todos tengan la responsabilidad o cumplan con su responsabilidad de estar haciendo quórum y cumpliendo con el tema de estar en el salón de sesiones analizando el crédito del cemento y por último que la votación final llegaría hasta, o sea, se haría el próximo jueves. Los legisladores explicaron por qué se prioriza la discusión del informe de cemento sobre otros que hacen fila en la agenda legislativa. Sabemos que hay una serie de informes, pero sabemos que hay un contexto de país en donde el tema del cemento, que es uno de los escándalos, que es el escándalo mayor que ha tenido este país en cuanto a corrupción, lo vamos a poner hoy de primero y vamos a tener a partir de hoy, esta semana y la otra semana, la discusión del informe. Hay un aspecto coyuntural, o sea, hay un tema que se ha venido discutiendo en los últimos meses y que realmente es de trascendencia, o sea, yo no quiero decir que los demás informes que se han presentado, las demás comisiones, como el tema del Hospital México y una serie de cosas más no son importantes, pero yo creo que el tema del cemento sí reúne condiciones de que amerita ser discutido la mayor verdad posible, o sea, es un informe que contiene aspectos como la intervención de los tres poderes de la República y eso, pues yo creo que amerita una discusión sobre el mismo. El gobierno, por su parte, convocó cuatro proyectos para reactivar la agenda legislativa. Se trata de la prohibición de nombramientos de familiares en la Asamblea Legislativa, la pérdida de credencial del diputado por violación al principio de probidad, la ley de creación del Tribunal Administrativo de la Competencia y la ley reguladora del cabildeo en la función pública. Sin embargo, las jefaturas de fracción y el presidente legislativo enfatizaron que darán prioridad al informe sobre la importación de cemento chino. Esos proyectos no se han ahondado todavía en la posición de las fracciones sobre los mismos, porque el compromiso es que durante toda la sesión, es decir, de tres a seis de la tarde, durante estos primeros quince días se conozca únicamente el informe de la Comisión del Cemento y se conozca ya para su votación el próximo jueves, si Dios lo permite, pero estamos en ese acuerdo construyéndolo para hablarlo al interno de las fracciones y poder ya tomar una decisión al respecto. Según expresó el presidente del Congreso, la propuesta es realizar la votación del informe el próximo jueves 18 de enero.